...sector agroalimentario, sector de emergencias, de respuesta... ...en el año 2030 y emisiones netas nulas en el mundo en el año 2050. Y para la consola... ...para realmente reducir las emisiones... ...aprobación de la Oficina Española de Cambio Climático, o sea, tenemos el certificado de... ...en la Corte, os aseguro que estamos trabajando desde ya antes del anuncio, por supuesto, ocurra, ¿no? ...los clave han motivado esa adopción de estos compromisos ambiciosos... ...por ejemplo, me gustaría destacar que llevamos 20 años en el índice más importante de sostenibilidad... ...en materia de empleo y economía inclusiva, por un lado... ...damos comienzo a la última... Creo que una ciudad de Glasgow tiene un gran reto por delante. Estamos avanzando hacia la descarbonización y esto se suele presentar como una cuestión de cambio... ...de estilo de vida y también es cuestión de cambio de estilo de vida individual. Y es de vital importancia, desde luego. Pero también esto necesita una facilitación estructural a nivel general. Tenemos que ayudar a las personas que están viviendo en situación de pobreza... ...pero quizás esas personas no pueden cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Esta pandemia sanitaria mundial no solo ha agravado la crisis social y económica... ...sino que también ha puesto de manifiesto los peligros de la emergencia climática con la que está relacionada. Junto con muchos otros alcaldes, creo que la recuperación de la COVID-19... ...es nuestra oportunidad de crear el futuro verde y justo que queremos. Para nosotros el transporte público supone un 20% de la movilidad de la ciudad... ...y para nosotros es muy importante esa apuesta por la electrificación, por las zonas 30... ...de emisiones 30 y también por la movilidad saludable y sostenible. No se trata de apagar el ordenador o de cerrar el grifo cuando nos cepillemos o de ir en bicicleta. Se trata de cambios de modelos sistémicos y creo que eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Y estamos ante un reto que es de mayor profundidad y de mayor transformación que lo que ha sido la pandemia del coronavirus. De ahí la ansiedad, yo creo, de los jóvenes que ven, han entendido el problema... ...pero no están entendiendo el camino, ¿no? Por eso decimos ya no se trata de reciclar el Tetabric, sino cambiar el modelo de residuos... ...ya no se trata de una buena alimentación saludable, sino que sea de proximidad. Lo que necesitamos ahora mismo son dos elementos, que es lo que vamos a pedir en la COP. Necesitamos políticas y necesitamos alianzas. Necesitamos objetivos y políticas y políticas de innovación. Políticas fiscales aplicando el principio de quien contamina paga para dar las señales de precio adecuadas. Políticas de transición justa, políticas de recuperación asociadas con lo verde, porque van a generar más empleos, van a ser sostenibles a futuro. Y además de políticas, necesitamos alianzas. Aquí está el cambio climático, ¿eh? Tirar casi un tercio de los alimentos a la basura, a los vertederos. Y esto es responsabilidad de todos, de todos, lo han dicho en la mesa anterior. Esto dice muy poco de nosotros como sociedades teóricamente avanzadas. Tirar alimentos, tirar alimentos es, evidentemente, incrementar el cambio climático con las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Hay barreras todavía para pasarse a una movilidad más sostenible como es la eléctrica. Y en ese sentido, en el mundo, en DESA, en España, nos hemos comprometido con planes inversores espectaculares. En el caso de España, vamos a llegar a 8.500 puntos de recarga en el año 2023, de los cuales 2.000 ya están instalados. Entonces, compromisos claros, ambiciosos y corresponsables en la medida que nos toca como en el ENDESA. Nos hemos comprometido a eliminar nuestra exposición a la minería de carbón térmico para 2030, a dejar de financiar, de tener ningún tipo de actividad financiera con clientes que tengan más de un 10% de sus ingresos procedentes, de nuevo, del carbón térmico y alinear nuestra cartera de producción de energía eléctrica también para ese mismo año, para 2030. Así podría describir las principales iniciativas que están llevando, nosotros hemos entrado a trabajar. Es una ciudad, la de Glasgow, que está trabajando en un cambio. Por el sistema del puerta a puerta, por el sistema de control inteligente, un cambio en la alimentación. Además, tiene afecciones a su salud, con lo cual, en esta época del COVID... Muchas gracias y diversificado, en el que participaron representantes gubernamentales de España. ...en España y a todos los ponentes, sus intervenciones y sus aportaciones.